El amor es lo que más va a llenar tu corazón de felicidad y lo que te va a ayudar a sentirte pleno. San Agustín decía en una frase, mi amor es mi peso. Él había leído el Apocalipsis en donde dice que en el último día nos van a poner en la balanza y dice el Apocalipsis, te he puesto en la balanza y no pesas. Es decir, mi amor es mi peso, pesas lo que amas, es decir, eres lo que amas. Cuando yo le pregunto a una persona y usted quién es, a veces responde diciendo, yo soy el que construyó, el que compró, el que tiene, el que hizo. Y todo es importante, todo es importante que seas un gran arquitecto, que seas un gran empresario, que hayas hecho tantas cosas en la vida. Pero recuérdalo, tú eres lo que amas, eres cuanto amas. Así que queridos amigos, tomemos esta decisión, queremos ser realmente alguien en esta vida, aprovechemos todas las oportunidades que tenemos de amar a la mujer, al marido, a los hijos, a nuestros padres, a la gente con la que trabajamos, con los que estamos cerca y también a aquellos de los que estamos un poco más lejos. Eres lo que amas porque tu amor es tu peso. ¡Gracias!